Hola a todos chicos y chicas yo soy G.S y entonces y esto es un nuevo vídeo de Minecraft Y bueno si veis que mi casa está un poco rara Bueno rara no, mejor, ups Es porque he hecho unos pocos camions Y bueno, os la voy a enseñar así para empezar el vídeo Tampoco quiero que se me haga un vídeo muy largo Así que lo haré rapidito, a ver Para empezar Bueno, si veis las escaleras y una puerta ahí Pero, vemos, abrimos tal ¡Oh, qué bonito! Esto es normal, hay unas escaleras aquí Sí, y bueno Terminé de cubrir todo de cristal Porque para qué os iba a estar enseñando Cómo cogí arena y lo convertí en cristal Sería un poco aburrido Puse las estas La puerta está aquí con los escaloncillos Mejor, porque así no me caigo Son muy torpes, ya lo sabéis Y entonces, vamos por aquí Los cofres me lo están un poco Tengo que apeñarlo Y también puse cristal aquí, arriba Y ala, ya está ¿Os ha gustado? Pues venga Podemos ir a lo siguiente Hoy también pensaba irme a la mina Y no matarme haciendo ese salto Pero me gusta Y entonces pensé Dije, ¿dónde hacer? Y lo hice aquí Porque, en fin Había un hueco Y ya tengo ahora un hueco Pero antes voy a hacerme El pico de iron Por si las moscas Quién sabe, a lo mejor no me trae de mi mente Y... También una pala De piedra Porque no cabien mal Así que, cogemos Guijarro Cogemos Paritroques Aquí Voy a necesitar más Alá, 64 madera ¿Qué más da? Me gusta esto de poder subir y bajar Por las escaleritas Porque así Se me ahorra un tiempo Y entonces dijimos Bala de piedra Y pico de iron De momento nada más Voy a dejar las cosas Me han sabido dos palos Esto lo dejo Y esto también Y esto también Cojo la pala Más que otra cosa Porque Por la tierra Que salga en el camino Dije que iba a ser un huerto Pero eso lo dejamos Para más adelante Porque eso no No es tan importante Como hacer una mina Así que bueno Empezamos Vale, la pala necesito Para dos bloques Bien De momento voy a gastar El pico de Piedra Ay, mira que bien Está hecho ya El camino con piedra Uy Tu, 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 tu Y bueno Mientras cavamos Ay, antortes Me había olvidado Vale Mientras cavamos De momento no No sé por qué he subido Por las escaleras de fuera Pero es que ya Le he cogido cariño Esta escalera Y ya cuando uno sabe Dónde está cada cosa Me cojo esto Y el mapa Para saber a qué altura estoy Cerramos El problema es que ahora No sé cuándo voy a tener Abierto y cerrado Cada puerta Entonces me voy a liar Podría poner aquí Como una cúpula O algo así Y es lo que voy a hacer De hecho Para que quede más bonito Que nunca habéis visto esto Es una cúpula Con varias entrochas Que de hecho Voy a tapar Para que no nos den problemas Los bichos por la noche Bueno Vamos a la mina Tengo el mapa Es de día Más o menos Sí Se va a hacer Se nos va a hacer De noche Pero Me voy a poner esto Aquí más cerca Esto allí Y el pico también Por aquí Y ala Ahora sí Cogemos Ponemos una entorcita Y una más Yo creo que Por la profundidad Diez Por ahí Estará el diamante Y en total Como nos hemos hecho Un pico de iron Pues Eso que vamos Pero a lo mejor Dejo el episodio Antes de llegar A la profundidad Diez En fin Pase lo que pase Iremos haciendo una mina Una mina artificial Evidentemente Julín Soy tonto A la comida Podría acordarme También A la Ve a por la comida Si al final Se me va a hacer de noche Con la tontería Ja Me encanta esto Que filetes Que no Falten Me parece que Antes de empezar el episodio Dije Porque si Esto lo he hecho Mientras Que no grababa A ver Es evidente Que son Todas estas cosas Que no es construcción Así Detenida Simplemente Es mejorar la casa Porque ya estaba Un poco mal Pues eso No hace falta Que lo grabe Supongo que sabréis Perfectamente Por aquí Que mal Se me va a cantar La canción de Minecraft Dios mío Un momento Espera Spiderman Está acabando Rompe todo Me va a hacer de noche Al final Y ahora que lo digo De Spiderman Van a sacar Una nueva Ahora Es que Tiene buena pinta Y también Cuántas hay De Spiderman Porque esta Se supone Que es la 2 Pero hay más de 2 Si rompe Va a romperse Enseguida Pero rompete Pico No te quiero Bien Sacamos otro Hay que venir Preparado Ups Que profundidad Estamos ya Uh 42 Nos va a quedar Un buen rato Mira 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 Vamos Pica en la mina A ver También Mientras que Vamos ¿Cuánto llevo ya? 64 piedra Puh Dios mío Mientras que Pico También Os voy a explicar Que Ayer Bueno Ayer Antes de ayer Viernes Grabe Un Es que no sé Como se llama Un video largo Con Varios amigos En OlimpoCraft En juegos del hambre Así que Lo subiré Ahora dentro de poco O esta tarde Porque hoy es domingo Y Pues Bueno Si Que os recomiendo Que lo veáis Estuvo chulo Gané una partida Jugamos De hecho También a Defender la villa Y nos lo pasamos Genial Tenemos tres Un amigo Que se llama Álvaro Que también Tiene su canal Pues simplemente Lo deje en la descripción Hace videos De Call of Duty Es que No me van esos juegos Solo No se me ocurre Ningún título Que manta soy Amigo Y El otro Pues Se llama Ricardo Pero Y no tiene ningún canal Pero es muy Es muy majo A ver Oigo Hay hierro Bien Empezamos bien No es diamante Pero algo Algo Más si A ver Pica Uy Cuanto Buena mena Si señor A ver Por aquí Vale Pues vamos a tapar Esto con guijarro No quiero que Salgan bichos Luego Tapa 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 Va Ya tengo 5 De iron Sumándose los 10 Que tenía antes 15 Bueno Bueno vamos Uy pensaba que era Eso La tierra del nether Pues todo el mundo sabe que Donde hay tierra Hay Algo Ajá Ve estupidez que acabo de decir A ver Estamos en la 22 Uy queda poco Vaya Continuemos Si a la 10 O es un número Para Para Aproximado Eso si Tendría que hacerme una entrada Directa A mi casa Porque pasar la noche aquí Me parece un poco absurdo Uy mira Estaba Me ha parecido ir un esqueleto Alucinaciones mías Porque yo estoy aquí en mi Otro esqueleto Bueno es igual Total no me van a dar Creo No Simplemente es Que estarán por aquí Por aquí Pero como me saco un esqueleto Ahora si Sin más Uy hola Me pego un susto de muerte En serio Jolín con el esqueleto este Pues que le den Yo sigo Haciendo mi trabajo de minero Y por cuanto vamos Uy Amai Pues al final el esqueleto Estaba guardando algo Aunque no lo hemos llegado A ver Pobre un esqueleto Pasar aquí la noche Y que no me quite nadie Mi diamante Ja Cuanto Pero cuanto hay aquí Esto es la mena del cielo Dios mío Más Yo quiero más Nueve de experiencia Ya Aquí hay alguien No más diamantes Simplemente Bueno Simplemente A ver El problema es Es de día ya Porque tengo Trece diamantes Trece malditos diamantes Y debería salir A la superficie Si venga Y no me ha entrado Hombre La vez que Lo de antes Solamente fue El momento La emoción De ir a la mina Si salgo A la calle Bueno A la calle Afuera Habrá enemigos Será de día Será de noche Desde aquí parece que es de noche Si Bueno Voy a tapar Para que nadie me quite Mis diamantes De hecho Si ahí está ¿Qué tal Esqueleto? Muere Ah No me has visto Plin Te está atacando Y no sabes dónde Gracias por la flecha Majo Déjame un arco Ya que estamos ¿Vale? Luego nos vemos Ojalá tuviera aquí Mi mapa Digo mi mapa Mi cama No te pone Si es de día No Qué pena Es que voy con buenos materiales No quiero perderlos ahora Vale Es de noche Y solamente hay que esperar Un poquito Bueno De hecho Qué tontería Dios mío Sí Ya veo más Es que podría arriesgarme Pero es que arriesgarse con un Con 13 de diamantes Es lo más Oportuno Y cuánto tengo de esto De piedra A ver Me lo voy a colocar En el inventario Ya que estamos Y bueno Ya se va a acabar el vídeo Llego a casa Y se acaba el vídeo A ver Esto está aquí Los minerales Tierra Ahora Las armas Bueno Las armas Los objetillos Y el mapa Hace de día Hace de día Es que podría ser Pero no quiero A ver si rompo esto O puedo ver más No Es muy de noche Es muy de noche No La le da pena Arriesgarse Aunque Espera 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 Que ideas Tengo yo Más loca Dios mío ¿Para perder Un cristal? Un cristal Vale la pena Hop Que buenas Ideas Tengo yo Pero a mí es que Ah no No hace falta Que estoy perdiendo Un cristal Soluciones ¿Qué le hace entonces? Estoy Debajo de la madera Bueno Tengo Un Nata Rompemos esto Con un hueso ¡Hala! ¿Te ha gustado Mi viaje a casa? Es que Desde luego A mí No me pueden decir Que no Si no haga cosas Porque salgo yo Como me Pueda salir Y ahora aquí Tendré que hacer Mi salida a la mina Y super guay ¡Uh! Vale ya tenemos la mina ahí Por si algún día Quiero bajar más O yo que sé Cualquier Cosa que se me ocurra Si este bloque Me va a molestar Mucho Rompete Gracias Está un poco Raro Tendré que arreglarlo Pero tengo Tres ciudadanos Jolines Voy a matar un cerdo Para celebrarlo Una vaca Un cerdo Un cerdo Que está aquí Ya han preparado Vas a estar en el final Del episodio Chico Vale Me he hecho mucho año Pero Le he matado Jolines Que es lo importante ¡Ey! Un pastel Tendré aquí A ver Porque si hago un pastel Ya Para celebrarlo Pastel A ver Tengo Necesito azúcar Y trigo Y leche ¡Uf! Dios mío ¿Qué? ¿La leche Que te daba? O simplemente era Para beber leche Y ya está Eh Voy a dejar Haciéndose el iron Voy a subir la La El diamante Diamante Jolines Es que esto Ya es demasiado Peco Es decir Un antesala Porque si Y jarro Ya Ni hablar Tierra Un poco Madera Justo aquí La exploración La cama Me la tengo que llevar Siempre Aunque Diga que no Y esto Me parece que Los deje aquí Me faltan Cuerdas Eso sí Chuetitas Otro huevo Solo necesito Un par de flechas Y bueno Pues Ya está ¿No? Tengo aquí Ah Escalera Normal Ay Tengo mi Supermina Ay no Voy a acabar El episodio Tengo que Acabarlo En el aire Como un Episodio épico Ahí tengo Mi mina En forma De cruz Es curioso Venga Me tengo Que volver A subir Pero yo no me voy De aquí Sin saltar Así Épico A ver Los episodios Siempre digo Que Me gustaría Hacerlos De 10 15 minutillos Al final Posiblemente Llegué a 17 Que es Lo normal En mi canal A ver Un momento Especial ¿Tú crees Que eres capaz De llegar hasta allí? Si Mojo mucho Está cerquísima Pero con esta cámara Como poco Vale Trompe eso A ver Con el gameplay detrás Digo Que En los vídeos Quiero que Suelo Querer que duren eso Pero no siempre Me pasa Así que bueno A ver Uy Que me caigo Que Muchas veces Como hoy Por ejemplo Encontré diamantes O Había que enseñarlo Y bueno Eso es todo Así que chicos Si os ha gustado el vídeo Dadle al me gusta Que ayuda mucho Y añadid los favoritos Que también Nos ayuda muchísimo Y si queréis más Suscribiros a nuestro canal Como siempre Para más y mejor Y Chicos Adiós Y que tengas suerte Adiós